Son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y si están en el ojo del huracán, bailan. Y nadan océanos. Y en la adversidad, se crecen. Son pura energía. Por eso les propusimos un trato. ¡Un, dos, tres! Vosotras seguís haciendo historia. Y nosotros cuidamos del terreno de juego. Iberdrola. Un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte.